Muy buenos días, bienvenidos a un taller más del proyecto educativo del Museo Popol Vuh. El día de hoy vamos a realizar un marco para una fotografía, una estampa, lo que ustedes quieran lucir y lo vamos a hacer con una técnica que se llama repujado, que va a imitar las piezas que se produjeron en Guatemala en plata durante el período virreinal o colonial. Para hacer este marco vamos a necesitar los siguientes materiales. ¿Qué vamos a necesitar para poder hacer nuestro marco? En primer lugar, imprimir la hoja con el dibujo que está en la página de Facebook del Museo Popol Vuh. El dibujo contiene el dibujo y también la base que nos va a servir para cortar el soporte para sostener el marco. Necesitamos papel de aluminio, el que hay en cualquier cocina. El tamaño que tiene que tener la hoja es el suficiente para que al estar doblado a la mitad, así, me quepa el dibujo adentro. Así que ustedes pueden calcular cuánto cortar. Necesitamos tres hojas de foamy, de preferencia que uno sea de color negro, aunque siempre va a hacer esto a su gusto. Una servilleta de papel. Lo que vamos a enmarcar puede ser una estampa, una fotografía, un dibujo, lo que ustedes quieran lucir. Un trocito de cartón de cualquier caja. Necesitamos también dos clips, un bolígrafo, un pincel, un palito de bambú, un hisopo, un bote de pintura. Importante que la pintura sea acrílica, témpera o cualquiera que ustedes tengan a la mano. Y un bote de goma. El bote de goma lo importante es que tenga una punta fina para poder aplicarlo. Un poquito de algodón y una tijera. Comenzamos. Con nuestra hoja de papel aluminio doblada por la mitad, que la cara brillante esté hacia afuera. Se dan cuenta que tiene un lado que es más opaco y uno brillante. Entonces el brillante hacia afuera lo vamos a poner sobre la mesa y con la ayuda del algodón vamos a alisarlo. De manera que se vea lo más pareja posible nuestra hoja, quitarle la mayor cantidad de arrugas que sea posible. Muchas veces al cortarlo se le hacen unas pocas arrugas que podemos eliminar en su mayoría con el algodón. Cuando ya esté pulida la superficie de esta manera, lo vamos a poner sobre las tres hojas de papel foam juntas. Y sobre esto el dibujo que nos quede dentro del papel aluminio. Y con la ayuda de los clips lo vamos a fijar en la parte superior. Pongan dos clips y esto nos va a ayudar a que no pueda el dibujo correrse mientras estamos trabajando. Así que va a quedar de esta manera, libre por abajo y agarrado por arriba. Vamos a comenzar entonces a trabajar con nuestro bolígrafo. Con la ayuda del bolígrafo vamos a repasar todas las orillas, todo lo que está dibujado. Tengan cuidado de fijarse bien en donde comenzaron para que no se les olvide ninguna parte. Al ser el bolígrafo de otro color que no sea negro, me ayuda a veces a identificar por donde pasé ya. Ahora, si queremos revisar, siempre podemos levantar con cuidado por la parte inferior el dibujo. Y entonces podemos ver qué partes ya calqué. Y de esa manera repasar toda la orilla con mucho cuidado, tratando de pasar bien por todo lo que son los bordes negros que tiene el dibujo. Así que nos vemos ahorita que terminemos. Vamos repasando como les comenté todo el contorno. Nosotros estamos haciendo una simulación de un trabajo en repujado. Recuerden que este era el trabajo que hacía un maestro platero y lo tenía que hacer a base de martillos sobre una lámina que era muy dura. Esto, en cambio, es un material muy flexible por ser un material de la cocina que nos sirve para la preparación de alimentos. Entonces podemos ver cómo se va repasando nuestro dibujo y va quedando marcada toda la orilla. Al concluir de hacer esto, vamos a pasar a lo que sería ya el repujado. Ya terminé de pasar toda la orilla. Entonces, con cuidado de no zafar los clips, voy a quitar el dibujo que está encima. Y aquí pueden ver cómo me quedó ya todo el dibujo plasmado en el papel de aluminio. Ahora, vamos a empezar a trabajar con la ayuda de nuestro palito de bambú. E incluso, puede ser que le sirva también la parte de atrás de su pincel. Si se dan cuenta en su dibujo, tienen unas partes que están sombreadas en color gris. Esa es la parte que vamos a hundir o repujar. Mientras que los espacios en blanco los vamos a dejar planos, así como están. El poner las tres hojas de papel foamy juntas me ayuda a que haya suficiente colchón para que pueda hundirse el aluminio con la forma que nosotros le vamos a ir dando con la ayuda del palito. Vamos a usar la parte plana de nuestro palito de bambú y vamos a ir empujando con cuidado el aluminio en las partes que corresponde a huecarlo o a bombarlo según el diagrama del dibujo. Entonces, vamos a ir repasando con cuidado. Si lo hacen muy rápido, se les puede cortar la hoja. Una pequeña perforación no nos va a hacer ningún problema. Ahora, si es un corte muy largo, sí tendríamos que volver a comenzar el trabajo. Así que vamos a hacerlo despacio. No se preocupen por hundirlo todo a la primera. Vamos poco a poco repasando. Después de que vamos a pasar el palito, se van a fijar que quedan como muchas líneas marcadas. Eso lo vamos a tratar de ir disimulando con la ayuda del hisopo. Voy a hacer un poquito más antes de enseñarles cómo marcarlo después con el hisopo. Imagínense hacer esto a golpes de martillo y que les quede parejo. Era un trabajo muy difícil el que hacía el maestro Platero y los ayudantes que trabajaban en su taller, a los cuales les pedían bellísimas obras de arte que luego se exhibían no solamente en casas, sino también en iglesias. Algunas eran de grandes dimensiones. Podríamos tener imágenes que podían medir hasta más de un metro de altura, mientras que otras iban a ser pequeñas. Ya que lo hundí lo suficiente con el palito, le voy a pasar el algodón para tratar de disimular las rayitas y que se vea lo más parejo posible. Si pueden trabajar en algunos pedazos un poco más de altura que en otros, puede quedar también un efecto muy bonito. Si la parte de atrás de su pincel es redondeada como este, también lo pueden usar. Entonces vamos a seguir trabajando todos los bordes, tratando de no salirnos del centro que está marcado con el dibujo. Y como les digo, no se preocupen de tratar de hundirlo a la primera. Poco a poco el aluminio va a ir cediendo hasta que quede hueco. La forma es hacer como unas pequeñas piscinitas. Eso es lo que necesitamos crear. Unos espacios vacíos que después vamos a proceder a rellenar. Miren cómo va cediendo poco a poco el aluminio. Y después afinamos con la ayuda de nuestro hisopo. Podemos repasar un mismo dibujo varias veces, una misma de estas volutas, para que una y otra vez vayan empujando el aluminio hasta llegar a la altura deseada. Si llegan a un punto donde se conectan dos, queda muy bien que quede una orilla que las diferencia. Miren aquí, ya he bajado suficiente el aluminio. Entonces voy a pasar al hisopo para mejorar la textura, que no se vean tantas rayas, que se vea mucho más pulida la superficie, más lisa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y de esa manera mi trabajo va a lucir mucho más impecable. Muy bien, estoy concluyendo este paso. Ya tengo alisada la superficie de todo mi dibujo. Y entonces vamos a pasar al siguiente paso. Se dan cuenta que ya lo tengo todo repujado. Entonces vamos a pasar a la fase de relleno. Con la ayuda de su bote de goma con la punta fina, van a tratar de llenar todos los espacios que se fueron creando. Como estas pequeñas piscinitas que les explicaba. Traten de dejar una buena capa de goma. No importa que se vea un poco agultada, va a tender a irse aplanando conforme vaya secando. Y vamos a tardar unos dos días, aproximadamente, en que esté completamente seca. Y antes de que esté totalmente seca, no podemos seguir trabajando. Así que con paciencia vamos a ir rellenando todos estos espacios. Se dan cuenta que voy rellenando todos los espacios agultados. En las partes planas también puedo poner un poquito de goma para que no se nos vaya a perforar después el papel aluminio en ese punto. La idea es cubrirlo completamente. No con una capa ligera. Con una capa, como les digo, que se ve incluso agultada. Muy, muy relleno. No se preocupen. Incluso si en algún punto se sale un poquito del borde del dibujo, después lo podemos eliminar con la tijera. Así que no se preocupen. Traten de no salirse. Pero si después se escurre hacia los lados un poco la goma, no hay problema. Déjenlo en un lugar seco, si se puede que le sea ventilado, para que sea un poquito más rápido el proceso de secado de nuestro relleno del repujado. Aquí podemos ver que la goma ya secó. Pueden ver que cubrí toda la extensión y que incluso en cierto punto se me salió un poco de los bordes. Como les digo, eso no es problema porque vamos a quitar el exceso con ayuda de nuestra tijera. Así que vamos a trabajar por todo el borde, eliminando el exceso de papel de aluminio. Aquí podemos ver cómo nos ayuda la línea de goma. Nos ayuda a entender cuál es la diferencia donde podemos pasar recortando. Y de esa manera vamos a eliminar el papel que no nos va a servir. Se dan cuenta que siempre se ve todavía un poco como la forma esta concava de las piscinitas. Pero está ya duro, ya no se va a regresar el aluminio a su forma plana como tenía originalmente. Entonces vamos a llegar al punto donde tengo ese exceso de goma. Miren, con la ayuda de la tijera puedo pasar encima. Pongo un poquito más de resistencia para recortar, pero no es problema. Así que no se preocupen si se les extiende un poquito la goma. Para hacer el centro, se acuerdan que tiene que estar vacío para poder introducir aquí la fotografía. Pinchamos con la tijera y luego vamos a llegar hasta el borde y recortando inclusive en la parte que se me pasó el exceso de goma para eliminarlo. Tratando de dejar los bordes lo más bonito que se pueda. Al terminar de recortar, vamos a suavizar un poco las orillas con nuestro dedo. Tengan cuidado, no se vayan a cortar. Pero si lo hacemos de esta manera que lo estoy enseñando, no hay ningún problema. Para que no nos queden esquinitas, salidas, que vayan a hacer que nuestro trabajo no se vea tan bien acabado. Ya tengo lista mi pieza, si se dan cuenta está dura. Siempre es un poco flexible, pero ya no se puede aplastar el aluminio para dejarlo plano. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a colocar sobre el foamy negro o el que ustedes prefieran y vamos a pasar todo el contorno. No lo hagan pegado a la orilla porque después vamos a recortarlo dejando un pequeño margen porque eso hace que se vea mucho más bonito el trabajo. Solo el contorno. No necesitamos hacerlo en la parte central, aquí no hay que dibujar. Así que ahora con la ayuda de su tijera van a recortar dejando una orilla aproximada de unos 3 a 4 milímetros. Si se dan cuenta, no estoy cortando por el borde, sino dejando un poquito de exceso. Miren el marco de nuevo y van a ver que tiene esta orilla que ayuda a que se vea más bonito el acabado. Por eso no vamos a recortar donde dibujamos, sino dejando un poquito de margen. Aquí pueden ver que ya terminé de recortar el foamy y que si superpongo la pieza plateada con el fondo negro, me queda este margen que les comenté. Ahora vamos a hacer la parte que me va a servir como base o como patita o soporte para sostener el marco que encuentren en su hoja de trabajo. Por favor recórtenla y luego la vamos a pasar de igual manera, la vamos a copiar en el foamy dos veces y la vamos a copiar también en el papel cartón. Podemos calcar todo el alrededor y como les comentaba lo vamos a hacer dos veces. Aquí tengo en el foamy marcado ya dos veces el soporte y ahora también lo voy a hacer en mi pedacito de cartón. Vamos a dibujar todo el control con la ayuda de mi bolígrafo. Ahora vamos a recortar las tres piezas. Continuamos. Ya terminé de cortar mis tres piezas del soporte. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es pegarlas todas juntas de manera que el cartón va a ser el que va a quedar en medio para que el acabado se vea mejor. No que no se luzca el cartón sino que se lo luzca solamente el foamy negro. Entonces vamos a hacer, podríamos decir que nos va a quedar como un sándwich. Esto va a ser la parte central y vamos a hacer ahora la última capa. Esto lo tenemos que dejar secar a que las tres piezas estén bien unidas antes de poder terminar de armarlo. Mientras estamos dejando que esto seque, vamos a aprovechar para empezar a decorar el marco. Quitemos el exceso de goma y nos podemos ayudar también con el pedacito de papel de servilleta que se le solicitó para limpiar el exceso de goma que pueda escurrirse por los bordes. Para pintar vamos a necesitar el pincel y la pintura. Con la ayuda de la pintura voy a aplicar una capa en toda la superficie plateada. No se preocupen, después vamos a limpiar el exceso y eso me va a hacer esa vista que le da como de envejecido, como que es una pieza antigua. Una capa generosa de pintura. En este caso la vamos a usar sin diluir directamente. Como les digo, puede ser cualquier pintura acrílica que ustedes tengan. Yo estoy aprovechando una que es para pintar paredes, pero es acrílica, o sea que es una pintura que se puede disolver en agua. Pero puede ser una témpera escolar, puede ser acrílica de la que venden también en botes como para pintar en trabajos escolares. Yo estoy también poniendo un pedacito de papel en la mesa para no manchar la superficie porque es más fácil eliminar el pedacito de papel que tener que limpiar la mesa. Entonces vamos a darle una buena capa de pintura. Y la vamos a dejar secar por espacio de uno o dos minutos. Porque como se trata de metal y esto no absorbe parte de la pintura, entonces en este caso, al dejarlo secar uno o dos minutos, me va a hacer el efecto que yo necesito. Aquí pueden ver que ya terminé de aplicar la capa de pintura y ya lo dejé de reposar durante uno o dos minutos. Entonces ahora, con la ayuda de una servilleta, voy a retirar el exceso de pintura. No quiten toda la pintura porque si no, no va a quedar como que es envejecido. Lo que está más repujado, o sea, lo que está más alto, se le va a quitar bastante pintura. La idea es que las partes que quedaron hundidas quede un poco de pintura y que de esa manera nos dé la apariencia de que se trata de una pieza antigua que está saliendo de un museo. Y así nos quedó nuestra pieza ya que le hemos retirado la pintura. Ahora la tenemos que dejar secar para no dejarles marcados los dedos. Esto va a tomar unos pocos minutos. Nuestro siguiente paso va a ser pegar la estampa, dibujo o fotografía en la parte central del foamy. Vamos a aplicar un poco de goma. No importa si se salga porque tenemos que pegar todo el marco encima también. Ponemos la estampa tratando de centrarla, pero hasta que peguemos la otra parte podemos saber si exactamente nos quedó bien. Vamos a volver a aplicar un poco de goma. No necesitamos volver a rellenar todos los espacios vacíos, pero sí tratar de pasar un poco por el borde y algunas líneas en el centro. Y entonces vamos a colocarla sobre la fotografía. En este punto, si no les quedó bien centrada la imagen, pueden levantarlo por un lado y correr la imagen. Y si en este caso les quedó bien a la primera, ya simplemente apachan bien toda la orilla para asegurarse que quede bien colocado su marco. Y como siguiente paso, esta pieza, que ya debería de estar seca, podemos recortarle, si algo en un pedacito se ve el cartón, podemos recortar para afinar los detalles. Y si ya estamos listos, si ya está todo bien centrado, entonces vamos a poner cerca de un centímetro de goma en la parte más angosta. Solo una pequeña línea de goma. Vamos a colocarlo en el marco y vamos a doblarlo. Marquen bien el foamy y podemos probar si se sostiene. Y está listo. Recuerden esperar a que la pieza esté totalmente seca y ya tenemos nuestro marco listo. Así que si les ha gustado este video, recuerden de un dedito arriba, danos un like y seguidnos visitando en los próximos talleres del Popol Vuh. Suscríbanse a nuestras páginas.